Este 15 de febrero está anunciado públicamente el gran cierre de campaña de la Alianza Rescate RD. Nosotros hace tres semanas dimos la primicia de que no sólo se iba a hacer este cierre de campaña conjunto, sino que se iba a procurar un junte público de Leonel Fernández y Danilo Medina como una forma de capitalizar o digamos un catalizador que brinde una imagen de triunfo que ayude a que la gente se motive y que eso a su vez se traduzca en un par de puntos más arriba. Nosotros comenzamos a conjeturar sobre todo lo que implicaba una reunión Leonel-Danilo. Incluso dije, pero no me lo junten, entre comillas, Danilo aquí y Leonel allá, que eso equivale a cero junten. Y luego dije, pero tampoco quiero un pírrico apretón de mano en donde se puede ver al vuelo que ambos en verdad no están interesados en eso. Tiene que ser un abrazo, tiene que ser un apretón de mano, en fin. Pero también dije, no se sorprendan si finalmente ese junte no se da. Miren, al momento de filmar este capítulo, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, repito, al momento de filmar este capítulo de Impolíticamente Correcto, nos encontramos con que eso aún no se ha oficializado internamente. No me refiero a lo que se diga hacia afuera, sino a que todas las partes involucradas no tienen la confirmación ni de Danilo ni de Leonel Fernández. Yo entiendo que la presión que se está dando debe obligar tanto a Leonel como a Danilo a tener que tragarse su ego. Pero eso lo estoy afirmando yo. Ahora, a este segundo, no voy a decir que hay un chisme, pero una de las consecuencias de la reunión o la... Me traicionó el subconsciente con esto, le voy a decirlo. La presencia de Hipólito Mejía en Funglode. Y otras cosas. Por ejemplo, el tema Julio Romero, que ya no va en la dirección de que si es un caballo de Troya del oficialismo, sino en otras vertientes que se han abierto. Y Danilo Medina, aunque en esta ocasión hay que ser justos, no se le puede cargar el dado a Danilo Medina con esto. Solamente. Parece ser, y aquí estoy conjeturando, parece ser que ocurrió algo en torno al tema de Omar Fernández. Parece ser, entre comillas. Me han dicho, no puedo garantizarlo, de que hay un tema de cara al presupuesto de la campaña de Omar. En donde el PLD se habría comprometido como parte del acuerdo en poner parte del dinero. Pero, ¿por qué dije que Danilo Medina tiene razón? Bueno, pues porque como el gobierno no le ha dado los fondos a los partidos de oposición, Danilo Medina o el PLD no ha podido garantizar la partida que le corresponde de cara a la alianza con el caso de Omar. Pero Danilo tiene razón en eso. No ha mandado el dinero, yo no puedo ponerlo. Es verdad. Entonces, el expresidente tiene razón, señores. No le podemos cargar el dado. Y ustedes saben que yo le he dado cajeta a Danilo Medina. que en ocasiones hasta me siento mal conmigo mismo. Y me pregunto, ¿se me fue la mano? ¿se me fue la guagua? Pero si Danilo Medina no le ha dado la cuota que le corresponde del PLD al presupuesto de Omar para su campaña, Leonel Fernández no se puede digamos preocupar con eso, desencantar, claro. yo entiendo buscándole una explicación que Leonel Fernández básicamente lo que hizo fue ponerse en modo defensa. Modo defensa porque en otras ocasiones Danilo Medina no cumplió su palabra. Pienso que el asunto tiene que andar por ahí. Pero en esa misma línea Danilo Medina no puede no puede disgustarse con Leonel argumentando que la reunión secreta entre comillas de Hipólito y Leonel compromete al candidato a síndico por el PLD que es Domingo Contreras por aquello de que supuestamente Hipólito Mejía fue a venderle a Guillermo Moreno a Leonel pero que a su vez Leonel tenía que venderle a Domingo Contreras que por cierto está ahí ahí está ahí al lado lo voy a entrevistar en breve. Entonces esa reunión entre comillas secreta digo secreta que carajo si Hipólito fue a Funglode y fue público bueno cuál es la posibilidad de que Leonel esté en Funglode a esa hora bueno 100% si se reunieron eso no fue secreto o sea Danilo hey Danilo si se reunieron no fue secreto y lo interesante es que estos carajos ven estos comentarios ellos saben en muchos casos que lo que se está planteando fue lo que se pasó y lo que voy a decir lo voy a revelar porque otra cosa que ellos ignoran es que uno tiene amigos que están ahí en ese entorno y me han dicho sobre todo Danilo Medina que viendo mis videos dice este país perdió la cordura Danilo Medina dice mira estos locos hablando pero sabiendo él que lo que se está dilucidando ocurrió pero bueno yo sigo entonces Danilo vas a su descontento en que Leonel pactó con Hipólito venderle a Domingo Contreras su candidato entre comillas porque ahora ahora Domingo es el candidato de Danilo pero bueno está bien vamos a creérselo pero entonces Leonel está enojado por el tema de que no hay garantías de la parte del presupuesto que le corresponde a la campaña de Omar y Danilo debo reiterarlo dice no porque no me han dado dinero no me han dado dinero y es verdad la carta de Román Jaques al Ministerio de Hacienda si lo confirma así lo avala miren para mí esto es una trágica comedia la política dominicana para mí es una trágica comedia hay veces en las que uno hasta se siente asqueado consigo mismo yo me gano la vida hablando de estos elementos de estos personajes porque usted creerá que yo le compro el cuento porque fue presidente no para mí es un ser humano para mí el ser humano vale en función de su conocimiento en función de su humildad en función de su sabiduría de vida me importa un bledo un carajo que haya sido presidente yo valoro más la dimensión humana y hay un elemento un único elemento que sirve para evaluar la humanidad de un homo sapien y cuál es su relación en el seno familiar cuando usted quiere evaluar la psicoemocionalidad si cabe la palabra de un ser humano investigue su drama familiar por ejemplo Charles de Gaulle ese gran hombre ese gigante de la geopolítica del siglo XX y uno de los nombres más célebres de la historia ah pero cuando usted lee sobre su vida se encuentra con que Charles de Gaulle fue marcado por un drama familiar y cuál bueno el deceso de su hija en 1948 cuando esta apenas tenía 20 años de edad una niña que le nació con síndrome de Down y usted veía que Charles de Gaulle ese hombre implacable que no le comía a M ni a Winston Churchill ni a Franklin Delano Roosevelt ni a Stalin en plena guerra fría y que se imponía y que tenía la sabiduría de saber cuándo dar un paso atrás pero no dar un paso atrás porque le temía a esos gigantes no dar un paso atrás porque era lo que convenía y cuando él tenía que de forma simulada dar su brazo a torcer como cuando formó aquel gobierno con el general Giraud pero con su segunda armó el asunto para para meterlo al medio y terminar siendo él la única figura de poder en Francia de cara a los aliados pero lo primero que hizo fue ceder en el liderazgo porque ya él veía que Giraud no tenía el temple para verse en una situación de poder y cuando Charles de Gaulle detectó eso ¿qué hizo? le dio el poder ¿pero para qué? para que se clavara el cuchillo él mismo y tuvieran los aliados y toda Francia y decir no, pero espérate no, Giraud no es el hombre definitivamente el hombre es Charles de Gaulle pero ese hombre con ese maquiavelismo con esa con ese histrionismo está histrionismo genial ah la debilidad de ese hombre implacable era su hija con síndrome de Down ese hombre que guió a Francia a salir de todo ese marasmo y todo ese pesimismo resultado de la segunda guerra mundial tenía un drama interno con su hija ese era su gran trauma se lo confesó él a uno de sus biógrafos ese es mi problema ese es el tema que mientras la gente veía al de Gaulle en la guerra fría de Gaulle se veía a sí mismo lidiando con el drama del deceso a destiempo de su hija con síndrome de Down ese era el signo la prueba de que en ese hombre de poder anidaba la humanidad la familia señores investiguen la relación familiar de los individuos para saber si usted está ante un ser humano o ante un psicópata porque si una mujer o un hombre no se conmueve ante el drama de su hijo o de sus padres no será capaz de conmoverse ante absolutamente nada usted estará entonces presenciando a un sociópata entonces señores volviendo al bendito tema este de Leonel y Danilo ya me jarte de esta vaina el encuentro no va parece que no va al encuentro y yo le digo a Leonel y Danilo por cierto de Gaulle falleció el 9 de noviembre de 1970 cierro ahí ya la historia cálleme la boca júntense porque ya hay una parte del país que los quiere ver juntos si no hay que decir una parte que de corazón los quiere ver juntos y hay otra parte que por morbo para decir miren ahí a los hipócritas miren ahí a los simuladores como se están abrazando vayan y júntense y complazcan ambas partes de la población compártenlas y a Danilo yo no he dicho nada hijo mío pedazo de carne yo soy un loco Danilo ya bien yo soy un loco miren gracias me fui me fui en una gracias por comentar compartir estos contenidos suscribirse y que más miren yo no sé ya gracias nos vemos en el próximo de verdad gracias a tu corazón bye resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 741 741 741 741 841